Hola que tal amigos de Sammy Vlog, gracias por estar una vez más en un nuevo video Gracias por hacer clip y ver este video Así que más que agradecido con cada uno de ustedes Hoy es miércoles y vamos a Ya en segundo día Porque estamos trabajando lo que es martes, miércoles, jueves y viernes Y estamos repartiendo los almuerzos Y ya estamos a punto de salir Y hoy es el segundo día El segundo día de esta semana Que ya vamos repartiendo los almuerzos Así que usted nos va a acompañar en este recorrido nuevamente Así que quédate ahí, que comenzamos ahora Bueno, llegamos aquí a Yabucoa Digo, ya estamos en Yabucoa hace ratito Yo creo que es algo temprano Tenemos que esperar un momento en el parking Para repartir Para repartir los almuerzos Y continuar a repartir los demás El día está bastante bonito Miren por ahí Está bastante bueno el día Así que vamos a continuar Nuestra ruta Y seguimos ¡Suscríbete! 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 y y y y y y y y y Para sacar los refrescos, tenemos la neverita aquí con el refresco. Hay algunas coca colas que van a montar. Los galones de gasolina. Para buscar un poco de gasolina, también buscar parte de los refrescos. Y eso que se va a estar vendiendo en esta semana. Y eso es lo que tenemos que hacer en el día de hoy. Así que vamos allá, vamos a buscarle eso, miren los pollitos, miren que grandes están. Crecieron bastante, miren los pollitos. Bueno amigos, estamos aquí ya en el pueblo de Macau. Miren por ahí la luz, la luz roja. No podemos comer la luz roja. Espere, hubo una persona por ahí que se comió la luz roja. Y nosotros estamos aquí esperando. Así que ya estamos casi cerca para hacerle las compras y buscar lo que es la gasolina. Es para las ventas de mañana. Mañana de mi. Mañana. Así que, el martes. Sí, porque créanme que yo estoy confundido con el viernes santo. Con el viernes santo y estos días. Créanme que estoy confundido. Yo pensé que ayer era domingo. Pero no. Hoy es sábado. Hoy es sábado. Así que, vamos. Nos fuimos, la luz cambió y nos toca a nosotros. Ya nos fuimos. Y llegamos aquí a Herraldeumacau. Herraldeumacau. Estamos por aquí. Así que, vamos a comenzar las compras. Vamos al supermercado y vamos a echar la gasolina. Así que, vamos a echarla rápido por aquí. A ver, para allá llegar a la casa y guardar todos los encargos. Esto es nuestro día. Nuestro día aquí en, en Samiblo. Así que, vamos a ver. La mañana. Mami me había llamado en el día de ayer para que buscara unos guanimes con bacalao que hizo. Y no pude irle a buscarlo ayer. Y le dije que iba a él hoy. Y amanecí así, con el pie hinchado. Así amanecí. No puedo poner el pie bien en el piso. Y estamos en esta travesía. No pude dormir casi por el dolor. Y, pues voy a tratar de bajar por aquí. Por aquí, para llegar al carro. Para ir a donde, donde mami. Estoy solamente con el pie derecho. Pero verdaderamente que no sé cómo bajar las escaleritas aquí. Así que, vamos a ver qué invento para bajar. Vamos a ver. Vamos a ver. Usted acompáñeme aquí, en este video. En el carro ya pude llegar, miren. Eso ahí, ese escaloncito. Que ven ahí. Son dos escalones nada más. Pero verdaderamente que está bien difícil. Está bien difícil. Yo voy a bajar por la otra parte del balcón para poder montarme el carro. Verdaderamente que es bien difícil bajarla ahí. Y solamente, imagínense si todas las partes del cuerpo son necesarias. O son necesarias o ya estamos acostumbrados a utilizarlas. Que ya no podía bajar por esos dos escalones. Es decir, que tuve que bajar por el otro lado. Yo estoy en el carro. Vamos a ir a donde mami a buscar los guanimes con vagalón. Porque verdaderamente hace tiempito se los había pedido. Y me los hizo ayer. Y no pude recogerlos ayer. Y hoy amanecía así. Así que, vamos allá. Bueno, misión cumplida. Ya tenemos por aquí los bousitos guanime con bacalao guisao. Que fue lo que me estuvo preparando. Y gracias a Dios que tenemos el carro. Porque si no, llegar hasta allá, aunque es un tramo corto, pero con el pie así no iba a poder llegar. Solamente estoy utilizando el pie derecho. Este, ya tenemos por aquí el... Lo que vamos a estar comiendo hoy. El almuerzo. Este, y vamos a ver como nos va en el día. A ver si esto se logra aliviar. Porque he utilizado esas cremas que calientan. Pero verdaderamente que no he sentido ni el caliente en la hinchazón del pie. Así que vamos a ver que remedio encontramos para que bajen la hinchazón del pie y podamos estar bien. Si no, nos toca ir al hospital. Vamos a ver. Bueno, ¿se acuerdan que ahorita les dije que no podía bajar en esta escalerita? Estos dos escalones. Aquí ven el pie. Como está todavía está un poco hinchado, pero ya lo puedo poner en el piso. Así que ya puedo bajar. Miren como puedo bajar por aquí. Un poco corrioso, pero puedo bajar. Por ahí están las gallinas. Y algo también, el día estaba soleado. Estaba soleado y ya se ha puesto nublado. Ya está lloviznando. Así que vamos a subir para probar lo que son los guanimes con bacalao. No probarlo porque ya yo lo he probado. Pero sí, para que ustedes vean, para el que no sepa lo que son guanimes. Y bueno, bacalao tiene que saber. Pero ya estamos por aquí. Miren por ahí. Ya lo tengo por aquí servido. Aquí tenemos el vaso de agua. Y tenemos lo que es un guanime con bacalao guisado. Este plato verdaderamente que a mí me encanta. Al igual que el arroz blanco con bacalao guisado. Una rajita de aguacate. Y está a otro nivel. Pero tenemos lo que es el guanime. El guanime que verdaderamente mami había quedado. Yo se lo había pedido a mami hace un día. Hace un día ya varios días. Que le había pedido este plato a mami. Vamos a subir esto por aquí. Hoy le había pedido este plato a mami. Y había quedado en hacérmelo. Y ayer me llamo. Como le dije al principio del video. O parte del video. Que ella me llamó en el día de ayer. Y yo le dije que no le iba a buscar ayer. Que iba a buscarlo hoy. Pero desde madrugada me empezó a doler el pie. Y se ha hinchado. Y como quiera. Fui a buscarlo. O sea. Que cuando usted le ofrezcan un guanime con bacalao guisado. Pues usted arranca y busquero. Porque no sabe de hoy. Pero no sabe de mañana. Y gracias a Dios nosotros podemos contar lo que tenemos. Aquí. Así que vamos a nosotros a almorzar este delicioso plato. Aquí en nuestra isla de Puerto Rico. ¡Vean! Tempranito en la mañana. Aquí con mi esposa. Miren. En la panadería. Palma Bakery. No. Palma Bakery es aquella. Sí. En la panadería. Aquella es una delicia. Ok. Ah, pues miren. Por ahí está el nombre. Por ahí arriba. Tempranito en la mañana. Así que. Bueno amigos, esto sería todo por este video. Espero que este video le diga gustado. Si es así, deje su like. Gracias a que cambié su comentario. Así que sin más nada que decirle. Nosotros nos despedimos. Nos vemos. Nos escuchamos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina